Música Muy buenas tardes compañeros diputados, diputado presidente. La diferenciación del IVA fronterizo con el del resto del país responde desde su origen a una serie de consideraciones comerciales en especial a la competencia que representa el comercio de los países vecinos principalmente de la frontera norte caracterizando y caracterizado por sus precios ¿Por qué? Porque del otro lado de la frontera los precios son menores aparte se paga un 8.25% de impuesto cosa que no tenemos en las fronteras de nuestro país Es por eso que la modificación que ahora pretende aplicar el Ejecutivo en materia de impuesto al valor agregado condenaría a las fronteras mexicanas a un total sometimiento frente a la competencia comercial que representan los países del norte Lo más indignante de esta reforma es el argumento del gobierno federal Según él, las regiones fronterizas tienen un mayor ingreso per cápita y el grado de marginación es menor que en el resto del país Entonces ellos aplican que allá están mejor todos deben estar igual de marginados en el norte En lugar de pretender aumentar el ingreso y el nivel de vida de todo el país buscan disminuirlo con más impuestos Señoras y señores disputados Hagamos conciencia que es lo que está sucediendo en todo el país Que no ven, no ven la inconformidad no ven la indignación del pueblo de México que todos los días están saliendo a la calle a manifestarse Esto es culpa del mal gobierno que nos está rigiendo en este momento Dejemos, como se los he dicho una y otra vez Dejemos este doble discurso de que allá en su ciudad van y dicen una cosa y aquí vienen y votan en contra del pueblo de México En el caso de la frontera norte A ver, que ponga orden por favor Permítame diputada Solicito a las diputadas y diputados que ocupen sus curules Diputadas y diputadas Diputadas y diputados ocupen sus curules Continúe la oradora Señoras y señores legisladores Esta presidencia les solicita atentamente ocupar sus curules Y a la oradora continuar con su posicionamiento Continúe diputada Son unos maleducados Se nota que les hace falta unas clases de civilidad y de ética En el caso De la frontera norte El primer golpe Sería contra la industria maquiladora Y dando así Esta industria Más de 240 mil empleos en la zona norte Principalmente en Ciudad Juárez De abandonar la industria maquiladora La frontera Imagínense lo que esto representaría para la frontera La pérdida de miles de empleos Y de miles de dólares Que se irían al extranjero precisamente por esta fuga de capitales Quiero decirles Que hemos iniciado una lucha Desde hace más de un mes Y aquí contengo Las firmas De más de 25 mil ciudadanos De Ciudad Juárez Los cuales Han manifestado Estar inconformes Contra esta reforma hacendaria ¿Qué es lo que haremos Con estas firmas? Acudir A un recurso de inconstitucionalidad ¿Por qué? Porque con todo lo antes expuesto Puedo decirles Que contraviene La jurisprudencia De la Suprema Jorte de Justicia de la Nación Pues se eliminaría El privilegio fiscal Que fortalece A las poblaciones fronterizas Frente al mercado exterior Toda vez Que el impuesto menor Es diferencial No es preferencial Con esto Estamos en un franco Franco Atraco a México Por favor Recapaciten Y les digo una vez más A los diputados del PAN Ya sálganse de ese pacto por México Que en nada beneficia a los mexicanos Y a los priistas Les digo Que dejen de ser tan sinvergüenzas Es cuanto señor presidente There Ho Lo 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 Lo